¡Gracias! Me refiero al PRI y a su candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto. Tienes el rostro de una tétrica maquinaria. Violentas represiones a protestas contra el candidato, falseamiento de encuestas, intentos de descalificación de las voces universitarias y, por supuesto, el monstruoso aparato publicitario que consume millones de pesos en una campaña hipócrita que comenzó con el matrimonio de Enrique Peña Nieto con la estrella de televisión, como hiciera en su tiempo, Díaz Ordaz, y que no solo se nutre de fondos presuntamente desviados de su periodo como gobernante del Estado de México, sino que claramente recibe el apoyo de las dos más importantes televisoras mexicanas. Propongo unirnos como el cuerpo activo, la carne y el alma del Centro Nacional de las Artes para manifestar nuestro repudio contra Enrique Peña Nieto y todo lo que este candidato representa, para servir como ejemplo y para hacer eco de aquellos mexicanos que han comenzado a alzar la voz para decir ¡Basta! Estamos hartos de sus embustes y no vamos a permitir que sigan adelante. Esta comunidad estudiantil repudia a Peña Nieto. Es nuestro deber y nuestro derecho. Luchemos ahora por un mañana soberano. ¡Esta comunidad estudiantil repudia a Peña Nieto! ¡Esta comunidad estudiantil repudia a Peña Nieto! ¡Si hay imposición, habrá revolución! ¡Si hay imposición, habrá revolución! ¡Si hay imposición, habrá revolución! ¡Si hay era el 뉴스. ¡Si hay misericordia! ¡Si hay misericordia!